Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Iniciando el programa número 215 de Al Derecho y al revés. Mandamos un abrazo a nuestros compañeros, a Fede Politi en la producción, a Gerardo Subirana en la operación, que están en el piso. Ya, ojo, que en cualquier momento volvemos. Estamos ahí, en los últimos detalles, pero en cualquier momento volvemos. Les comentamos como hacemos siempre, 198 fallecidos hoy por COVID, 8.119 casos, pero sobre 106.000 testeos, con lo cual, porcentaje menor al 8%, es un buen porcentaje. Sigue por ahora la baja, la preocupación de la delta ahí amenazante y sin saber qué va a pasar. Pero siempre decimos lo mismo, no nos vamos a cansar. Es una cuestión de solidaridad, de cuidado personal, de cuidado colectivo, mantener las medidas, mantener la distancia, mantener los barbijos y seguir dando esta lucha para que el daño sea lo menor posible. Estamos en un día muy particular, es el Día del Lector. Y el Día del Lector, que hace nueve años, si mal no recuerdo, se implantó en la Argentina, la ciudad vivió un año después, remite nada menos que al nacimiento de Jorge Luis Borges, para muchos de nosotros el más grande escritor argentino, por supuesto cada uno puede opinar lo que quiera. Y queríamos rendirle un brevísimo homenaje antes de empezar con nuestra invitada, que todo el mundo la está viendo y todo el mundo sabe que iba a estar, y por supuesto están queriendo escucharla. Así que vamos a hacer, de alguna manera vamos a hacer que Borges nos introduzca a Inni Ajnal o Aynal, como debería decirse, seguro lo dije mal. Está bien los dos. Están bien los dos, qué maravilla, estoy muy bien. Marta, querés empezar vos con nuestra pequeña homenaje a Borges? Yo extendería el homenaje a Borges haciendo un homenaje a todos los lectores, porque él reivindicaba, por sobre todas las cosas, su condición de lector, mirá qué humildad, más allá de la de escritor. Además decía que el lector no se improvisa, entre las tantísimas frases e ideas maravillosas de Borges. Y quiero mencionar a algunos otros lectores o lectoras. En este caso, Marielena Walsh. Yo tengo colgado acá, este es mi escritorio, este es un programa de radio que se ve en Inni. Y tengo colgado acá en mi escritorio, lo pueden ver. Voy a señalar seguramente en el Zoom para otro lado, pero está colgado ahí. Es un artículo que salió hace ya unos cuantos años, de Marielena Walsh, que fue publicado por La Nación, y una de mis hijas, sabiendo mi admiración, mi cariño por Marielena, me lo enmarcó, regaló, y ahí está colgado. Y se llama Un personaje feliz. ¿Quién es el personaje feliz? El lector. Y quiero leerles el último párrafo de ese artículo, que dice algo así. Y si en vida nuestra única recompensa fue seguir leyendo o releyendo, el único premio póstumo nos lo prometió en sueños Virginia Woolf. Cuando amanezca, dijo Virginia, el día del juicio final y los grandes conquistadores, jueces y estadistas se presenten a recibir sus recompensas, coronas, laureles, sus nombres indeleblemente grabados en imperecedero mármol, el Todopoderoso le dirá a Pedro, no sin cierta envidia cuando nos vea llegar con los brazos cargados de libros. Pedro, estos no precisan recompensa. Aquí no tenemos nada para darles. Fueron amantes de la lectura. Muy lindo. Muy bueno. Muy lindo. Y yo agrego en esa misma línea estas breves palabras cuando dijo el verbo leer como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen. Que no lo lean porque es famoso, que no lo lean porque es moderno, que no lo lean porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Muy bueno. Maravilloso. ¿Marceles? Sí, el poema de Borges que voy a leer está asociado al orden de las cosas y se llama así, Las cosas, y dice, El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan. Los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. ¿Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos? Ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Y cuando le preguntaban a Borges sobre el caos, el orden, él hablaba y decía que el universo es cosmos y es caos. Y él dice, las estaciones, el crecimiento de las plantas, en fin, da un montón de ejemplos y dice, de modo que hay cierto orden, pero un orden bastante pudoroso y bastante secreto. Y creo que hoy Inni Hainal justamente nos va a develar los secretos del orden. Y me gustaría presentarla a Inni, y es un lujo para mí, diciendo no lo obvio, lo que aparece en todos lados, que es economista y demás, sino que pese a la juventud, ella ya se reinventó y mutó varias veces. Primero, bueno, su carrera profesional, trabajar en una gran empresa, en una corporación, luego se dedicó a otra creación, fue una mutación, decidió crear una familia, y en un momento dado, por circunstancias de crisis económica y familiar, bueno, se reinventó y aquello que le gustaba hacer y amaba y le salía bien, después vamos a ver el ikigai de Inni Hainal, todos sus talentos y cualidades lo explicó para una nueva profesión. Podríamos llegar a decir que es la maga del orden, que es la gurú de la organización, en fin, pero Inni, contanos, vos, ¿cómo es que empezaste esta nueva carrera? ¿Cómo fue esta mutación? Gracias, Mercedes, por la presentación. Un poco lo contaste vos, ante una crisis personal, individual y también económica de mi entorno, de mi familia, de mi núcleo familiar, tuve que, si bien yo ya tenía la inquietud de querer emprender en algo, tuve que, forzadamente, empezar a trabajar después de la pausa que había tomado, consciente, no muy aceptada en mi entorno, pero a veces uno siente las cosas y no las puede explicar bien en palabras. Es como que a mí me costaba mucho la idea de dejar a mis hijos para irme a trabajar, para ganar un sueldo para pagar una niñera que se quede con mis hijos criándolos. Es como, bueno, todavía es una de las grandes preguntas que nos hacemos las madres, ¿no? Como que el mundo no está muy bien preparado para la formación de una familia, porque el padre tiene dos días de licencia, la madre, con suerte, tiene tres meses, y, bueno, no se condice mucho con las necesidades de un recién nacido. Esta es mi opinión personal, ¿sí? No, no, nada de esto tiene que ser universal para todos. Cada uno siente y vive la maternidad o la paternidad como le sucede. Después hay madres que quizás se abruman solamente de estar cerca del niño y prefieren salir a trabajar. No era mi caso. A mí me abrumaba la idea de dejar a mi hija, madre primeriza, y tomé la decisión de, bueno, vivir un poco más ajustada, pero cerca de mi hija. Y ocupándome yo de las cosas primarias que necesitaba, ¿no? Más allá de la leche. La leche le podría haber dejado en una mamadera mi leche, pero no es lo mismo que el contacto, que estar cerca, que cantarle, que hablarle, que hacer programas juntas, que salir a caminar, bueno. Tuve esa disponibilidad, lo pude hacer, y lo agradezco siempre, porque sé que es un privilegio enorme, aunque pienso quizás que no debería serlo, pero tuve ese privilegio. Una pregunta en este momento. ¿Qué edad tiene tu hija ahora y cómo se llama? Mi hija se llama Olivia y tiene 10, casi 11 años. Pasó mucho tiempo y creció mucho en pandemia. O sea, la pandemia ha hecho que los niños míos, por lo menos, verlos crecer de una forma muy abrupta. Mi hijo empezó la pandemia, mi hijo tiene 7. Pero empezó la pandemia, se llama Max. No sabía leer y escribir. Y ahora lee y escribe. Y es increíble. Decís, ¿cómo? Y lo aprendió por Zoom. Y cosas que uno no se explica, bueno, suceden y pueden suceder, ¿viste? El ser humano, si algo que tiene es la capacidad de adaptación, que ni él mismo reconoce a veces. Y eso es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Esta capacidad de adaptación, de comprender algo, ir en contra un poco a lo que eran los, si se quiere, quizás los mandatos de mi familia, de mi núcleo familiar. Mi mamá es adicta al trabajo y empezó a trabajar cuando yo tenía, creo que un mes de vida. Y fue su decisión y está lo más bien. Yo tengo un vínculo espectacular con mi mamá y una de las cosas que tengo con ella es que admiro su capacidad intelectual, su push, su laburo, pero ella tomó otra decisión que yo no tomé. O sea, que hay cosas que no se maman tanto, ¿no? O quizás se mama lo que no queremos hacer y no queremos replicar. Pero bueno. Y la verdad es que la maternidad me agarró muy organizada. Esa es la verdad. Yo tuve una maternidad primeriza, después con mi segundo hijo, sin esa cosa abrumadora de el agotamiento. Y yo a veces he escuchado a otras mamás y no entendía por qué. Y claro, después, muchos años después, entendí que este, esta cualidad o este don, si se quiere, este regalo que me dio la vida, ser organizada, me ayudó a vivir una vida y una maternidad muchísimo más fácil, muchísimo más amena, disfrutable. Obviamente hubo momentos quizás difíciles, pero, o sea, no solamente no los recuerdo muy bien, sino que siento que no existieron, quizás, ¿no? De hecho, con mi marido, nunca, o sea, nunca nos abrumó la maternidad ni la paternidad, a ninguno de los dos. Y yo, o sea, no soy ninguna erudita de la maternidad, ¿eh? O sea, cada uno hace lo que puede, con lo que tiene, con lo que le sale, porque nadie tiene un manual de instrucciones. Pero creo que esta cosa de acomodar cosas superficiales que pueden afectar a lo profundo y a lo más difícil, ¿no? Que es manejar a veces nuestras emociones o nuestros días malos, porque uno no los tiene en la agenda, los días malos, ¿no? No los programa. Pero la cena la puedes programar, por ejemplo, ¿no? Para que ese día malo ya esté la cena lista en el freezer, ¿sí? Y yo no conozco, quizás ustedes sí, pero yo no conozco gente que por organizarse esté más triste o peor, ¿sí? O que se queje. Ah, me organicé, me quiero morir. Ahora no sé cómo voy a hacer, ¿no? El que se organiza ya sea un cajón, la agenda, el auto, no sé, el menú semanal, tiene un suspiro, un alivio y una paz mental que le permite ser productivo en otras áreas de su vida, mucho más quizás académicas, profesionales, profundas. Y la organización, mucha gente lo ve como algo superficial. Yo lo veo como algo que va más allá de lo superficial, porque tiene conozciones profundas en la familia. De hecho, has escrito un libro, Casa Organizador. Sí, lo tengo acá. En realidad está en pantalla, eso es lo que iba a decir, Marta. Lo tenemos en pantalla. Mi única copia porque me lo, o sea, lo vendí todo en la pandemia. Es la única que me quedó. Me dejó una para mí. ¿Cómo para decirle a nuestros oyentes, ¿y cómo se puede conseguir? ¿Se puede conseguir o tenemos que esperar? Sí, sí, se consigue, sí, yo me quedé sin. Pero se consigue en el Mercado Libre, en creo que Cúspide, bueno, en todas las librerías. No por tu sitio, por tu sitio no. Y por mi sitio ya me quedé sin, pero se consigue también en Chile y en Uruguay. Que, digámoslo, digámoslo porque a nuestro estilo, como siempre, vamos avanzando en la forma más amena y desordenada que podemos. A mí me encanta, eh, la forma amena y desordenada. Contémosle a nuestros oyentes que entren a la página de The Organization Wiz, es decir, T-H-E-Organization, con Z-T-I-O-N-W-I-Z.com. Si no, si ponen el nombre de él y la van a encontrar mucho más fácil. Yo te quería decir primero que el libro lo tenemos en pantalla desde hace un ratito. Quería mencionar que el libro dice Guía práctica para organizar tus espacios, que me pareció una frase. Y después quería agregar un pequeño comentario personal, porque si no, como me van a cargar igual, familia, amigos, y que si no van a decir que este programa lo armé todo yo, porque hay pocos tipos tan obsesivos, tan pesados con la organización, tan hinchas y tan molestos. Cosa que no es cierto, no fui yo el que lo armó, mérito le corresponde a Mercedes. Pero hay una frase tuya que dice, no predico ser obsesivos para vivir, sí ser conscientes y coherentes con los objetos que ingresamos a nuestro hogar. A mí me parece que esa es una frase muy clave. ¿Por qué no la desarrollás un poco, le contás a la gente? A partir de ahí, ¿qué es lo que ustedes hacen, qué ofrecen? Mirá, no soy una persona minimalista, primero. Yo creo que el minimalismo es una filosofía de vida de la cual deberíamos un poco aprender todos y tomar lo que nos sirva, lo que podamos aplicar en la práctica. El minimalista es extremo en el sentido que en general tiene pertenencias que le entran en una valija carrión para moverse por el mundo, el cepillo de dientes, una toalla, un par de zapatillas, no es mi caso. No me gusta acumular, pero, por ejemplo, en pandemia empecé a acumular algo que es insólito, pero empecé a acumular porque me resultó muy adictivo, que es paltas. Germino paltas, le regalo a mis amigas paltas y germinan bastante lindas y son una linda planta decorativa. Es la primer cosa que acumulo, siento, en mi vida. Pero es bueno, es algo lindo y es una actividad que ahogo a mis hijos y es divertido. Pero volviendo al tema de los objetos y cómo nos vinculamos con los objetos, yo soy muy partidaria de elegir, de pensar el objeto que necesitamos porque me considero una persona que vive en el mundo real y muchos objetos ayudan a que mi vida sea más fácil. Un ejemplo es, en este momento estoy con ustedes en una reunión por Zoom, que me encanta, pero es un horario en donde yo estaría preparando la cena, adelantándome a la cena. Entonces, yo dejé preparando una sopa, tengo una máquina que prepara, entonces ya está la sopa lista. Ya tengo la ensalada lavada en la heladera, entonces simplemente me toca sacar algo del freezer y ponerlo en la sartén. ¿Qué quiero decir? La organización me permite a mí hoy estar acá sentada con ustedes, disfrutando sin preocuparme por la cena porque ya me ocupé. Siempre, cuando uno se ocupa la INI del pasado, se ocupó de que la INI del presente, que en ese momento era la INI del futuro, pueda estar conectada con la actividad del momento, ¿sí? Porque si bien a mí me encanta ser multitasker, tampoco la pavada, ¿no? Para estar en este momento pensando en otra cosa, ya sea la cena o cualquier cosa, no importa. Eso, punto número uno. Después, con respecto a los objetos, yo soy partidaria de solamente comprar o entrar objetos a mi casa, que sé dónde los voy a guardar, ¿sí? Si no tengo espacio, primero trataría de hacer el espacio y después reevaluaría la compra de aquel objeto. ¿Ok? Y esto tiene que ver con que, bueno, justamente, no somos, en general, yo tampoco, ¿no? No soy una persona minimalista, pero siento que muchos objetos nos ayudan a vivir una vida más fácil. La tecnología, por ejemplo, también nos ayuda a vivir una vida bastante más liviana, si sabemos usarla y la usamos a nuestro favor. Tener ciertas rutinas. Yo soy una persona, si bien me gustan algunas rutinas, yo siento que la estructura que uno se arma de organización, de su mundo laboral, de su mundo, digamos, de su mundo con la organización, con los hijos, con su pareja, ayudan después a improvisar, a tener una vida como esta charla que vos dijiste, como desorganizada y amena. Yo soy muchas veces así, desorganizada y amena, y es lo que más me gusta hacer, porque siento que el otro ya está controlado con pequeñas acciones de organización. Digo pequeñas porque no es que estás todo el día organizando. Justamente lo contrario. Vos te organizás para solamente tener que mantener. Es una inversión de tu tiempo y a veces también de dinero, porque ya sea le pagás a una organizadora o a un organizador que te ayuden a organizar tus objetos. O también a veces compras algún que otro contenedor, porque necesitás. No todo se organiza en contenedor, pero a veces alivian a la vida tener sectorizadas algunas cosas para que el mantenimiento sea más fácil. Entonces, uno tiene que ver la organización como una inversión y no como una pérdida de tiempo. Sí, quizás el inicio, el primer día que te enfrentás con tu cajón de ropa interior o de medias o la pila de remeras que se te está cayendo. Ese día me vas a querer matar y vas a decir, esta piba está loca doblando remeras. La quiero matar. Me cae muy mal. Yo no voy a perder el tiempo doblando remeras. Lo que pasa es que yo, no sé, tengo tiempo para criar a mis hijos, ganar mi emprendimiento. En pandemia también, limpiar mi casa, cocinar. No sé, hacer todas las cosas que un humano normal que tiene un hogar tiene que hacer, más dos hijos, más conectarlos a los Zooms. Por eso, los míos son bastante grandes y casi todos lo hacen solos. El más chiquito fue todo un desafío en primer grado el año pasado. Pero bueno, la organización tiene que ser un aliado y no tiene que ser una carga mental pesada. Hay que como sacarle esta cosa obsesiva. Voy a usar, Ini, algunos de tus conceptos. Porque vos decís que la persona, cuando se organiza, después que se organiza, se da cuenta que ha generado energía positiva, que modifica su humor, que se libera en algún sentido porque los objetos se esclavizan. Y también logra ser más simple en su vida cotidiana. ¿No? Contanos eso. Y yo creo que ahorrar tareas, ahorrar pasos, ya simplifica cualquier rutina de cualquier persona. Y obviamente la organización tiene pocos dogmas, muy poquitos. Todo el resto es adaptarlo a lo que a uno le viene bien, ¿no? A la dinámica, al entorno de esa familia, al espacio en donde vive. Muchas veces se cree, es una falsa creencia, pienso yo, que cuanto más grande la casa, mejor, ¿no? Porque tenés más espacio para guardar. Y puede ser un arma de doble filo. Lo hablo mucho con mi abuela, que es una persona muy organizada, que yo creo que ahí hay una transmisión genética muy profunda. Mi abuela tiene 97 años y tiene, desde que yo la conozco, rotulada toda su alacena. Ella imprimía con la computadora y cortaba. Ahora yo le regalé la rotuladora, obviamente, y rotula todo. Todo, todo. Y le encanta. Es como que nació para eso. Y yo digo, claro, para ella y para mí, es algo muy obvio la organización. Y para mí siempre fue algo obvio. No es que esto es sentido común, ¿sí? Después, bueno, se puede profesionalizar porque se puede ahondar en mucho detalle, en técnicas, en ciertos protocolos de la organización. Pero cualquier persona organizada de Virgo o con ascendente en Virgo como yo, con un poquito de push para vivir una vida más organizada, lo puede lograr, ¿ok? No hay que ir a una universidad de la organización. Contanos qué es esto del descarte consciente y cómo lo asociás vos al tema de que por ahí el impulso, ante la resistencia de hacer de este descarte consciente, hay algunas opciones de ayuda a los demás que pueden tranquilizar esta tensión porque no quiero desprenderme de esto, etcétera, etcétera. Contanos eso, qué fascinante, el descarte consciente. El descarte consciente, o sea, tenemos que entender que vivimos en una sociedad consumista, ¿sí? Donde todo el tiempo hay o un celular nuevo o una computadora nueva o una zapatilla nueva y mucha gente, ¿sí? Quiere el último. Entonces queda obsoleto el anterior. Es un poco desgarrador para el planeta, ¿no? Pensar y vivir así. Sí, es difícil de a poquito tenemos que empezar a consumir de forma más consciente cosas solamente que necesitamos o que realmente amamos. Repito, yo no soy minimalista. Yo colecciono, por ejemplo, piezas de arte porque es algo que a mí me gusta y disfruto y ya no tengo, creo, que lugar en las paredes. Pero lo voy a seguir haciendo porque es un pequeño placer que uno tiene, ¿no? Evito hacer eso con otros objetos. Por ejemplo, la ropa. Hay pequeñas reglas. Por ejemplo, cada vez que uno compra o le regalan una prenda nueva, lo ideal es sacar de nuestro placar una o dos prendas. Lo ideal en realidad es sacar dos o más para que siempre haya algo de espacio negativo, ¿no? Algo de espacio libre que es espacio libre. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿qué hago? Una vez que me organicé y aprendí a doblar, como nos enseña la japonesa Meri Kondo, que es como la gurú de la organización mundial, nos enseña una técnica de doblado que permite optimizar el espacio y encontrar las prendas de forma mucho más rápida. No es para todas las prendas ni para todas las personas, pero es muy eficiente y se adapta a muchas, muchas prendas. Una vez que uno se empieza a organizar así, se empieza a liberar espacio y mucha gente dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Y qué pongo en este cajón que ahora se me liberó porque doblé todo, como me dijiste? ¿Lo dejas vacío? ¿Lo dejas vacío? Porque si no tenemos lugar para lo nuevo, ¿dónde vamos a poner lo nuevo, no? Y de esto también se trata el descarte, de dejar lugar para lo nuevo, de pensar en el otro, de ponernos en el lugar del otro. Todo lo que está sobrando quizás en nuestra casa, le podría estar haciendo falta a otra persona cercana, desconocida, que tiene, o sea, muchísimas más faltas de las que nosotros tenemos. Y entonces, bueno, es una de las partes que, bueno, que a mí me gusta comunicar, que es, podemos, cuando descartamos, si bien la palabra en inglés es un poco más amigable, acá, o sea, descartar en castellano es, suena a basura, ¿no? A tirar, descartar. Pero descartar tiene muchas opciones, ¿no? Podemos descartar donando. Descartar básicamente sería sacarlo de nuestra vida, de nuestra casa, que deje de ocupar lugar en nuestro espacio. Sabemos que todas las cosas que tenemos en nuestra casa ocupan lugar en nuestra casa y en nuestra cabeza, porque tenemos que saber dónde están. Si ya no las tenemos más, ahí tenemos en la memoria un espacio vacío para recibir algo nuevo o para no recibir nada y que haya aire. No pasa nada. No nos vamos a, no vamos a estar peor porque no completamos todos los casilleros del placar, ¿ok? De hecho, probablemente estemos mucho más livianos, nos cueste menos vestirnos a la mañana, todo sea más sencillo porque tenemos menos opciones para elegir, ¿ok? Ini, nos tenemos que ir a la pausa. Vamos a volver en un minuto y además yo necesito recuperarme de esa imagen de los casilleros libres en el placar que me puso sumamente nervioso. Así que ya venimos, pero creo que cuando volvamos, Charlie, me imagino, estoy pensando por vos, pero me imagino que el tema este del consumo y de cómo achicar el consumo y el descarte dan para preguntarle a Ini sobre otros temas también, ¿no? En un minutito volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. A la cabeza en la ciudad, 8.529, la provincia, 1.678, en Córdoba, 7.865, en Santa Fe, 2.389, en Entre Ríos, 6.987. Aficiado por Bombonela, Bombonería, Bombonela, La Casa del Chocolate, Corrientes, 1.479, Multipuertas, ¿quién tiene los mejores precios en puertas y ventanas? Multipuertas, Rosa 101, Lomas del Mirador. Fueron los números de la suerte por Ecomedios, AM 1220. Volvemos después de la última, 21.30 minutos. Vamos, la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Quinta de Olivo, junio, 2015. Oye, mi Florencio, ¿vas para gobernador? No, no, no. Cristina, yo iba a competir en las PASO, para presidente. Yo cumplo, vos cumplís. Siempre supe que no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la p*** madre. Le dijo que no a Cristina. No todos son lo mismo. Florencio hace bien. Lista 508, frente, vamos con vos. Letra F. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencio Randazzo, Carolina Castro. El mejor gimnasio te espera. Elegir las clases que quieras. En Anfis, vamos a cuidarte. En Anfis, venís a encontrarte. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el Frente de Izquierda, vamos a las PASO con dos propuestas para que vos elijas. Ayudanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo, que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, Alejandro Bogart, diputado. Lista 10R, NSP, en el Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Pablo Bell, Gabriela de María. Recandidatos a senadores provinciales por la provincia de Buenos Aires. Frente de Todos. Lista 507, Celeste y Blanca 2. El Frente Patriota es la opción pro vida de trabajo, salud, seguridad y orden para estas elecciones bonaerenses. Es la unidad de todos los que estamos hartos de la politiquería y las mentiras de siempre. Te convocamos a iniciar juntos el nacimiento de una nueva época. Porque con honestidad, coraje y patriotismo, el bienestar definitivo es posible. Alejandro Biondini, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Votá Frente Patriota. Lista 312, lista A. Primero la patria. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Bueno, acá estamos de vuelta. A ver, no sé quién más estaba angustiado como yo por la idea del espacio vacío. Charlie, seguimos. Los políticos se angustian con los espacios vacíos, ¿viste? Porque siempre dicen que los espacios vacíos no se ocupan. Y te quería hacer una pregunta. Vos mencionaste a la gurú global, Maricondo. ¿Por qué crees que justamente la referente global es oriental? ¿Y qué nos pasa a los occidentales y particularmente a los latinos con el orden, con la planificación, con las reglas? Yo creo que, corríjame si me equivoco. Esto es una opinión también íntima. Yo creo que los latinos tenemos algo muy del corazón, ¿no? Con los objetos, con cómo nos vinculamos con los espacios y con los objetos. Y no tenemos tanta restricción de espacio como tienen en Japón, ¿no? Que es una isla mucho más chiquita, con otra densidad poblacional. Entonces, nosotros nos adaptamos a lo que nos toca. Que muchas veces son ese exceso de espacio, ¿no? Depende de donde uno viva. Quizás en la ciudad cada vez hay menos espacio. Y mucha gente, y tengo muchas seguidoras que me escriben quejándose. Vivo en un departamento pero que no tiene placares, que no tiene espacio de guardado. Pero eso también pasa en la ciudad, en Buenos Aires, suponete, ¿no? O en América Latina. Yo creo que en Japón directamente está restringido bien desde arriba. Como que no hay espacio, apenas hay pasillo, cama y el bañito que la ducha está arriba del inodoro, más o menos. Entonces, la gente aprende a vincularse con los objetos de otra forma. Mismo se vinculan con la basura de otra forma. No tienen tachos de basura en la calle. Y acá tenés uno en cada esquina. Porque la gente no se hace tanto cargo de lo que genera, ¿no? De lo que descarta. Pero nosotros quizás tendemos a guardar cosas que no necesitamos, pero que son parte de nuestra historia, de nuestra identidad. Yo soy pro, y esto es algo, una opinión también personal. Yo soy pro guardar los recuerdos importantes de mi vida. O sea, recuerdos importantes de mi vida son cartas que me he escrito con amigos queridos. O fotos que me recuerdan momentos hermosos. Fotos físicas. Libros que leí y que quizás no voy a volver a leer, pero los leí. Y tienen algo que ver conmigo y con mi historia. Y yo los guardo. Bueno, quizás lo que nos diferencia un poco con la mirada de Mary Condo, que nos abrió, a todas las organizadoras del mundo, nos abrió una oportunidad en realidad. Un espacio enorme de difusión para que se hable de esto. ¿No? Entonces, si bien quizás tenemos miradas un poquito diferentes, yo creo que estamos todas muy agradecidas a ella, porque gracias a ella se habla de esto en el mundo. Cada uno después le pone su impronta, ¿no? Su importancia. O sea, yo soy, como te digo, pro recuerdos, pro tener más de 30 libros. Ella propone tener 30 o menos. Entonces, quizás, ¿quién cuenta los libros que tiene? Es raro. Bueno, ahí, Ini, ahí entraste en el punto que yo te quería preguntar, porque todo lo otro, de orden, a mí me cierra y me siento confortable. El tema es que nunca supe, no sé si alguna vez sabré, cómo organizar los libros en una casa. Sobre todo cuando uno sigue comprando libros, y como acabas de decir exactamente, hay libros que por ahí no los vas a volver a leer, pero no te querés separar de ellos. Entonces... Claro, porque tienen un vínculo con, no sé, con algún momento de tu historia, o te... Sí. ...te libros, o te fascinó una novela, no sé. ¿Tenés algún tipo de propuesta de cómo sería esta selección y descarte consciente de libros? ¿Tenés alguna o...? Es un tema, mira, es un tema que es muy flexible, te diría, y no es muy dogmático. Lo que sí, y esto se traduce a cualquier objeto que nosotros tengamos en nuestra casa, se tiene que adaptar al espacio que tenemos. O sea, el volumen de objetos se tiene que adaptar al espacio que tenemos. Pues el espacio es finito y no está bueno tener nada en el piso porque no nos entra en donde debería ir, ¿no? Por ejemplo, libros. Tener libros acumulados en el piso porque no tenemos más lugar en la biblioteca. O nos hacemos una biblioteca nueva o repensamos el volumen de libro que tenemos y hacemos un descarte consciente de libros, ¿sí? ¿Cómo se organizan los libros? Hay muchas formas. Hay formas más polémicas que otras, pero, repito, esto es algo muy flexible y muy personal de cada persona. Se pueden organizar los libros por color. Mucha gente tiene esta ayuda a memoria del color del lomo del libro, ¿sí? Es polémico. De hecho, hay gente que los organiza al revés. O sea, se ven las hojas y no el lomo. Esa es la más polémica para mí. Esa como que me da un poquito de chuchos. Como que digo, ¿qué hace el libro? O sea, no entiendo. No la comprendo. Pero está de moda, les voy a decir. Está de moda en deco. No es nada eficiente. No es nada eficiente. Es solamente estética. La de ordenar los libros por color, ¿es eficiente? Primero, para los niños, muchas veces. Porque permite que ellos sean más independientes a la hora de buscar y devolver el libro a su lugar. Que es lo que quieren todas las madres y los padres del mundo. Que tomen y devuelvan cualquier objeto, no solamente un libro. Entonces, al organizar por color, ya sea la ropa o los libros, puede ayudar, ¿sí? Repito, esto es algo que cada persona le va a adaptar a su realidad, a sus necesidades. Quizás a una persona no le interesa el color, es daltónica. Y le interesa organizar los libros un poco más razonablemente. Que sería, por ejemplo, por género literario. Es una opción. Y dentro de género literario se puede organizar por orden alfabético del apellido del autor. Después hay gente que por un tema estético también y visual, lo organiza por tamaño del libro. Dentro de lo que es género, por tamaño del libro. Porque si no queda un libro alto, uno bajo, uno alto, uno bajo. Y puede quedar desprolijo en una biblioteca. Si me preguntás a mí, yo hice un mix de todas las cosas. Y tengo cada estante rotulado por género. Y dentro de cada estante, más o menos, por color y tamaño. Pero sé que si busco una novela, tengo algunos estantes con novela. Tengo otros estantes con género más. No sé, tengo género de organización. Tengo de historia. Tengo libros de religión. Y me resulta dentro de esa categoría fácil encontrarlos. Obviamente, si una persona tiene mucha cantidad de libros. Porque es académico. Porque es un lector fervoroso. O lo que sea. Tiene que ser un poquito más preciso a la hora de organizar libros. Porque si no, se descontrola. O sea, es un rubro que puede descontrolarse. ¿Me explico? Como las palmas que les conté. Ahí, entonces, decís como esta cuestión de si entran tres libros a la casa. Tratar de regalar o donar cuatro libros. El espacio es limitado. O sea, si el espacio es limitado, sí. A mí, personalmente, con los libros, viste. Como que no me gusta poner límite. Porque es algo que deberíamos poder recibir casi eternamente. ¿No? Como medio carilla libre. Comprar, regalar, comprar usado. Lo que sea. El tema libros me parece que es un tema también. O sea, obviamente, si el espacio es limitado, sí. Vamos a tener que hacer alguno de esos ejercicios. Y quizás disponer de los libros menos amados por nosotros. Yo, por ahora, no tuve que hacerlo. Quizás los hice con los libros de la facultad que no me interesaban tanto. Los regalé a alumnos que después siguieron la carrera y me sentí bien. Y eso es lo que uno hace, ¿no? A veces le hace bien al otro. Libera espacio. Está bien uno. Entonces, es una acción que es win-win, ¿no? Ganan las dos partes. Vos liberaste espacio. Tenés más energía que circula en tu hogar. Más espacio libre. Libre para libros nuevos. Y el otro se ahorró de comprarse los libros. Como nosotros no tenemos más remedio que organizar nuestro tiempo, le voy a pedir a Marta que te vaya haciendo la última. Y yo agrego que me quedé con ganas de preguntarte también, pero por ahí en otra oportunidad, cómo es esto de emprender desde tu casa, ¿no? Porque eso me resultó muy impresionante. Que hayas creado algo desde tu casa. Pero dale vos, Marta. Bueno, no. Yo quiero decir que, y me parece que nos debe estar pasando a todos, nos quedamos con ganas de hablar con tu abuela, así que podemos pedirte que le digas que queremos escucharla y verla en este programa. Y después, a medida que vos ibas contando cómo se organizan los libros, yo me iba tranquilizando. Yo tengo muchos libros y, bueno, he podido organizarlos, no solo por género, sino dentro del género por temas. Y lo que nunca haría es por color, ni por... Perfecto. Pero te quiero decir que lo que a mí me parece importante en la organización de los libros es que sepas exactamente dónde está. Yo tengo un montón de libros. A mí me preguntan, alguna de mis hijas me dice, ¿el libro es este? Mira, sí, ya te lo doy. Me levanto y hago así y ahí está el libro, ¿no? Y eso que decís es reimportante para todos los objetos de la casa, ya sea para medicamentos, para los platos, para las cucharas. Vos tenés que poder guiar a una persona, a un extraño en tu casa, por teléfono y decirle, bueno, ¿te duele la cabeza? Bueno, ¿querés tomarte un analgésico? Anda al cajón derecho. Ahí donde dice analgésicos, agarrás uno y te lo tomás. Lo mismo con los libros. Por ejemplo, mi mamá tiene los libros organizados más o menos como vos y dentro de lo que es, o sea, por género, y también tiene libros femeninos y dentro de eso tiene por nacionalidades. Si son húngaros, si son franceses, si son, no sé, austríacos, los autores, alemanes. Entonces, ella tiene su método por la variedad de lectura que tiene, ¿no? No es lo mismo quien lee filosofía o psicología o ciertas profesiones que quien lee sobre todo novelas o libros de historia, no sé. Depende el género, depende el gusto del lector, yo creo. En el día del lector es pertinente decirlo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Ingrid de Heinald, realmente te agradecemos muchísimo. Ha sido muy, muy didáctico y yo creo que sobre todo lo que le plantea a la audiencia es el desafío de organizarse y los beneficios que trae también la organización. Tema que muchas veces uno cree que, bueno, hay tantas cosas que son prioritarias, y no, la calidad de vida se basa en las cosas de todos los días, ¿no? En la rutina. Así que te agradecemos mucho tu presencia y te despedimos esperando que la despidas a tu abuela que nos acompañe algún día. No sé, pero ustedes, no sé. No, no, yo creo que Irene, por ahí lo que algún día lograremos es un podcast o algo por así, o alguna grabación, pero cada cosa que ella dijo delante mío es para poner en un marco, con un recuadro, porque es una de las personas más lúcidas que yo he conocido. La verdad es que me encanta, la admiro profundamente, soy una fan de ella, y a través de tu padre siempre le mando saludos y demás, ¿no? Contábamos en la previa que le regalamos con Bemi un libro de Harari, y los comentarios que hizo ella sobre el libro todavía me acuerdo. O sea que sí, sería un placer enorme, pero también respetamos que quiera mantener su perfil bajo y su generosidad que ha tenido a lo largo de toda la vida. Así que, nada. Yo la quise llevar al programa, cuando estaba en el programa de televisión, ella no quiere saber nada y uno tiene que respetar, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es un estilo. Es un estilo de... Es de ella. Sí. Es de ella. Tengo la fortuna de poder disfrutarla y estar cerca de ella, y ella la verdad que me enseña un montón, y esta facilidad y esta rapidez que ella tiene para la organización, yo creo que le permiten vivir una vida como más fácil, ¿no? Claro. Y más ahora a su avanzada edad. Zini, abrazo a tu abuela, y gracias a vos por tu presencia acá. Gracias por estar aquí. Gracias, Zini. Chao, Zini. Buenas tardes a todos. Un placer. Chao, chao. Igualmente. Bueno, vamos a pasar a un tema un poquito más preocupante y angustiante que el desorden en la casa, que no deja... Ojo, a mí me hizo pensar mucho esta entrevista, me pareció sumamente valiosa. Pero tenemos un audio que nos manda nuestra amiga Damiana Lanuce. Damiana estuvo en el programa hace pocas semanas. Ella está en Haití, es la directora de América Solidaria en Haití. Haití, cuando hablamos con ella, hablábamos de un, verdaderamente un pueblo, un país muy, muy castigado por las tragedias naturales y por las tragedias humanas. En aquel momento acababan de asesinar, por ejemplo, a su presidente, entre otras bellezas. Y tiempo después, muy pocos días después, Haití sufrió, como todos saben, un horrible terremoto que causó enorme cantidad de daños y de muertes. Y bueno, de alguna manera la participación de Damiana no solamente es contarnos de qué se trata, sino invitarnos a ser solidarios con una tragedia en la que todo el mundo debería estar ayudando. Es decir, Alejandro, ahora vamos a hablar del desorden en el mundo, ¿no? En el mundo, tal cual. ¿Qué vamos a hacer para empezar a ordenarlo un poco? Es un buen símil, sí, sí, tal cual. Y voy a comentar simplemente que cuando Damiana, o Mana, como es la forma en que la llaman los que la conocen, me mandaba la columna, me dice, ya te la mando, y dos minutos después me dice, bueno, se cortó la luz, se cortó internet. Es decir, ese mundo de la imprevisión absoluta y las carencias al que nosotros, más allá de algún accidente, no estamos ciertamente acostumbrados. Gerardo, escuchamos la columna de Damiana. Hola, muy buenas tardes. Soy Damiana Lanuce. Quiero agradecer al Derecho y al Revés, y a todos los oyentes, por darnos esta oportunidad de compartir lo que estamos viviendo aquí en Haití, luego del terremoto de hace diez días. Yo personalmente estaba en Puerto Príncipe, en la capital. De repente vi cómo se movía todo, se movía la estructura de la casa, un temblor muy fuerte bajo mis pies. Así que, bueno, mi primera reacción fue salir corriendo hacia el exterior, en donde me encontré con otras personas que estaban teniendo la misma actitud, con la diferencia que, bueno, yo soy extranjera, ellos eran todos haitianos, y la verdad es que tenían en su expresión un sentimiento de miedo, de pavor, que yo lo asocié directamente a la experiencia anterior que tuvieron ellos hace unos años, en el año 2010. Así que, bueno, la verdad es que desde que ocurrió el terremoto, en los últimos días, con el equipo de la Fundación América Solidaria Haití, donde hoy soy directora, nos enfocamos en diseñar una estrategia de respuesta dirigida a las comunidades afectadas, donde tanta gente se quedó sin nada, a la intemperie, una vez más, ¿no? Y con un largo camino por recorrer más allá del momento de la urgencia. La semana pasada nos comunicamos con organizaciones que están en el sur del país, donde tuvo lugar el epicentro del terremoto, y detectamos las principales necesidades. También organizamos un encuentro con otros actores de la sociedad civil para promover la colaboración. Y decidimos actuar en tres etapas, teniendo en cuenta, por supuesto, nuestra capacidad y nuestra vocación de llegar a las regiones más desfavorecidas, siempre con foco principal en la niñez. Estas etapas son emergencia, que es la primera etapa de tres meses, recuperación, luego, por nueve meses, y finalmente construcción de resiliencia, lo que significa un trabajo sostenido para transferir capacidades y asegurar la sustentabilidad. Para la primera etapa, que estamos empezando ahora, nos propusimos como meta entregar mil kits de subsistencia a las familias, priorizando las localidades donde ya tenemos proyectos en marcha y donde ya tenemos aliados que tienen presencia permanente en el territorio. Estos kits, es importante resaltar que fueron creados en un consenso con otros actores y, bueno, contienen alimentos, artículos de higiene y dispositivos lúdicos. Esta semana, este jueves, 26 de agosto, tres miembros del equipo de América Solidaria estamos viajando al sur para hacer la primera distribución de estos kits. Y, bueno, para esto tenemos que tomar en cuenta medidas de logística y de seguridad en el medio de un contexto muy complejo que se vive en el país. La verdad es que necesitamos ayuda, esperamos contar también con la amistad, la confianza y la generosidad que caracteriza a los argentinos y argentinas frente a esta necesidad. Muchas gracias. Bueno, yo confieso que cuando escuché el audio que mandó Damiana hace un par de horas, lo primero que me impresionó es lo mismo que me había impresionado cuando la entrevistamos. ¿Cómo se puede hablar con tanta calma, con tanta contención y con tanta vista puesta en el objetivo de ayudar en el marco de una catástrofe, de un horror semejante, donde la gente toma agua sucia que baja por las montañas? Nos contaba Damiana, donde nadie sabe cuánto tiempo le dura la luz y donde comer es todo un hazaño, ¿no? Entonces, bueno, quisimos hacer nuestro pequeño aporte en la página de americasolidaria.org pueden tomar toda la información en el Instagram de americasolidaria también, es arroba asolidariaaiti en un caso, y si no buscan americasolidaria lo encuentran allí. Pero bueno, creíamos que era nuestra obligación, le mandamos un beso muy grande a Damiana y por lo menos en lo personal, mi admiración profunda. Marta, vos querías decir algo. Sí, lo que acabas de decir, la admiración profunda por ella y por toda la gente como ella está en lugares tan difíciles, donde las tragedias están ahí, están ahí frente a los ojos y a la angustia de todos, ¿no? Es importante que, bueno, que sepamos que se puede colaborar con América Solidaria, que se ingrese al sitio y que desde acá, que estamos mucho mejor, a pesar de que nos quejamos también, podamos enviar nuestra ayuda, nuestro cariño y también reitero nuestra admiración a todos los que están en esa situación tan difíciles y siguen, ¿no? Charlene. Tengo dos comentarios con respecto a Haití. Tengo un primo que es militar y fue casco azul en Haití durante casi dos años y él decía, cualquier esfuerzo que hagas en Haití tiene que ser exponencial, porque vos te cortás el dedo a la mañana y a la tarde te amputa en el brazo. Es terrible Haití. Y mencionaba el terremoto, el terremoto en Haití fue en enero del 2010, en febrero del 2010 fue el terremoto de Chile. El terremoto de Chile fue dos grados más, digamos, dos grados más importantes, fue creo de siete el de Haití, casi nueve el de Chile. Sin embargo, la destrucción en Chile fue mucho menor que la de Haití. Haití es un país que necesita ayuda desde el punto de vista estructural, porque ahí, digamos, un accidente es una catástrofe, porque no hay ningún tipo de infraestructura para poder enfrentar la normalidad, imagínense los hechos extraordinarios. Sí, es así, tal cual. ¿Mercedes? Sí, siempre pensando en estas analogías terribles, porque uno sabe del flujo de dinero y de recursos, prácticamente de todo el mundo que se mandó a Haití, con estas catástrofes permanentes, y sin embargo uno ve todavía las filmaciones de que hay barrios enteros donde no se ha reconstruido, donde no se han sacado los escombros, entonces acá se mezcla un tema, digamos, efectivamente, de catástrofe, inesperado, la pandemia además, pero sobre todo la corrupción y la falta de instituciones y de ética política, eso es para mí el peor drama de Haití. Sí, yo hacía un paralelo, ¿no? Sí, pero antes quiero agregar algo, siguiendo la pregunta. Sí, dale, dale. De hecho, estas ayudas que menciona Damiana Lanuce provienen de organizaciones de la sociedad civil, ellos mismos son una organización de la sociedad civil, no es precisamente el gobierno el que esté haciendo esfuerzos para reconstruir, ¿no? Marta, y habría que agregar que, por lo que sabemos, después de estar en nuestro programa, Damiana comentaba, que en los días posteriores, con tanta violencia y con tanta posibilidad, inclusive de enfrentamientos armados, etc., buena parte de los voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil que están ayudando allí, fueron enviados a sus países de origen para justamente salvaguardar su salud, ¿no? Es muy, muy difícil. Yo decía, hago un paralelo, por ejemplo, con un fenómeno meteorológico muy duro, saben que hubo un huracán que azotó parte de la Inglaterra ayer, y uno veía las imágenes, imágenes muy complicadas, inclusive Nueva York también pegó en parte, había Brooklyn inundado, pero ¿cuántos días puede tardar esa gente en volver a la normalidad? Dos días, tres días, cinco días. En Haití, un fenómeno de estos los destroza por meses, pasa un año, pasan dos, y no pudieron recuperar el horror que ya tenían antes. Entonces, bueno, le quisimos dedicar un par de minutos de nuestro programa a tratar de asumir, el pueblo argentino ha sido siempre un pueblo enormemente solidario, ojalá los medios masivos reproduzcan este tipo de mensajes, y acompañamos desde aquí, ojalá que pueda haber aportes importantes para que esta situación mejore. Nos vamos a la pausa, volvemos con, tenemos una columna muy, muy interesante de Marcelo de Jesús, sobre situación internacional, los efectos de Afganistán, una columna o un texto de los maravillosos de nuestra querida Leonor Benedetto, que no lo vamos a adelantar, lo van a escuchar cuando volvamos. Nos vamos al noticiero, Gerardo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios, Econoticios, toda la información al instante. Muchas gracias. En Buenos Aires, a las 19 horas, tenemos en estos momentos una temperatura de 14 grados, y la humedad alcanza el 45%. Política, una de las personas que han sido acusadas de violar la cuarentena en la cena de cumpleaños del presidente Alberto Fernández, de la primera dama de Fabiola de Yañez, va a pedir la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad de urgencia firmados por el primer mandatario en su momento, porque podrían además firmarla y tener hasta una pena de prisión en suspenso de hasta tres años. Por ese motivo, una de las personas que ha participado de esta fiesta solicitará la inconstitucionalidad de los decretos firmados por el primer mandatario Ejece de Gabinete Santiago Casiero, una querencia que seguramente tendrá una definición en primera instancia judicial, pero que es muy probable que sea finalmente la Corte Suprema de Justicia quien deba decidir sobre esta cuestión. Cuando el fútbol con público, lo habíamos anunciado durante la conferencia, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Soy Facundo Manes y creo que solo vamos a superar la pobreza, la falta de trabajo y el miedo si dejamos atrás los caminos de siempre. Es tiempo de dar el paso. Ariel Martínez, precandidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires. Lista 506. Juntos. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud. www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583. Renem, número 1179-24. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Para renovar a la izquierda, Héctor Geberlin, diputado por la tercera sección de Buenos Aires. Lista 255. Movimiento al socialismo. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar. Asociese, los esperamos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Te puede parecer que estás solo, pero somos muchos. Unidos podemos hacernos ver. Miguel Saredi, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lista 8, partido federal. Informate en ecomedios.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Ni de un lado ni del otro. El tuyo. Lorenzo hace bien. Lista 508. Frente vamos con vos. Línea 1. Recandidato a senador provincial por la quinta sección electoral. Tacónio Horacio Daniel. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Votá justo. Proyecto justo, social y humanista. Mario Macitelli, candidato a diputado nacional por el proyecto justo, social y humanista. Lista 502. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Bueno, estamos de vuelta. Ahí estuvimos otra vez, al filo. No sé si se llegó a escuchar al aire algo de lo que veníamos diciendo. Pero bueno, ya estábamos pensando en programas futuros porque somos gente muy organizada. Y la presencia de INI contribuyó a realimentar las obsesiones. Yo les puedo asegurar que, por ejemplo, a mi mujer, Ebe, que a esta altura en el programa la conoce todo el mundo. No solamente los que hacemos el programa, sino la audiencia porque la nombro. Pero a sus hijos le dicen que se alejandrinizó tremendamente. Y eso significa que se ordenó. Ahora, Ale, vamos a seguir con el lamentable desorden del mundo, ¿no? Tremendo. No, no, no. Tremendo porque sí, tenemos la columna de Marcelo específicamente referida a Afganistán. Vamos con eso y después la vamos a escuchar también a Leonor. Y vamos a analizar las dos cosas juntas. Pero vamos primero con la columna de Marcelo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Por primera vez desde que empezamos esta columna, nos dedicamos dos veces seguidas a un mismo tema. La salida de Afganistán. En estos siete días, Estados Unidos ha vivido el tema con una enorme intensidad. La salida apresurada de tropas de ese país. El regreso a las corridas para asegurar el aeropuerto de Kabul. Las imágenes y testimonios desgarradores. Han generado críticas generalizadas. Y aunque parezca apresurado decirlo ahora. La situación ha puesto al gobierno demócrata a la defensiva. Y preocupado de cara a las elecciones del año que viene. Viendo las imágenes desde Kabul. Parece evidente que el pueblo no estaba esperando a los talibanes con los brazos abiertos. Una imagen desgarradora fue cuando el papá entregaba a su bebé. A los soldados norteamericanos en el aeropuerto. El presidente Biden dio una declaración la semana pasada. Comentada en nuestra columna. Y se lo criticó por no haber respondido ninguna pregunta. Tuvo que dar no una, sino dos conferencias de prensa. Para responder las inquietudes. El gobierno de asesores se la pasa dando vueltas por los medios gráficos, radiales y televisivos. Están tratando de explicar que esta salida no es Vietnam, que la situación no se les fue de las manos y que no van a abandonar a nadie. La presión es grande para que Estados Unidos no se retire el 31 de agosto. Aunque hoy, tanto los talibanes como el presidente sostuvieron que ese límite se mantiene. La salida de Estados Unidos tiene coletazos internacionales. China está preocupada porque en su frontera sur tienen muslims que podrían agitarse con un gobierno talibán. Aunque China también puede hacer lugar a inversiones millonarias para explotar la enorme riqueza mineral que, dicen, tiene Afganistán. Rusia bloqueó que Estados Unidos tuviera bases en los países vacinos como Turdekistán. Pakistán puede ser el mayor beneficiario porque ellos daban auxilio a los talibanes durante todo este tiempo. Irán, por otro lado, tiene problemas con los talibanes porque apoyaban a Al-Qaeda. Al-Qaeda, que es una rama árabe sunnita, mientras que los iraníes son shiítas. Y de hecho, Irán y Estados Unidos ya hasta llegaron a compartir inteligencia en su momento sobre este tema. La salida de Estados Unidos me hace pensar en una familia a la que le piden que cuide a un niño hasta que puedan darlo en adopción. Y luego de 20 años los padres dicen que no lo quieren tener más porque ellos nunca lo tuvieron para ser padres. Y parece un poco cruel. El gobierno entonces parece transmitir un sentimiento de culpa. Se van para salvar vidas norteamericanas, que no se fue allá para reconstruir el país, etc. Pero Estados Unidos hizo mucho para mejorar Afganistán. Las mujeres ante todo descubrieron una vida en la educación, las artes y la vida pública. La gente tiene TV, prohibida por los talibanes en el año 2001. 3% de las personas tenían celulares en ese momento, mientras que ahora es el 42. El gobierno sostiene que evacuó en 36 horas a 17.000 personas. Pero no solo aún quedan muchos, sino que el problema es que quienes no están en Kabul, sino en otras ciudades alejadas. Hay una evaluación a largo plazo para Estados Unidos. En 2001 Estados Unidos y la OTAN invadieron Afganistán para derrocar a los talibanes. 20 años más tarde están ellos en el poder de nuevo. Se ha criticado el gobierno también porque toma decisiones unilaterales sin haberlas consensuado con la OTAN. Y de hecho el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea sostuvo que tendrían que tener un ejército propio para no estar subordinados a Estados Unidos. Y se ha criticado al gobierno por la falta de un plan de evacuación. Esta descripción podría estar mostrando un crack, una grieta, en el liderazgo mundial de los Estados Unidos. Los dejo hasta nuestra próxima columna. Bueno, como siempre Marcelo de Jesús, con mucha información, muy preciso. Yo quería agregar antes de escuchar otro ángulo sobre esto que la Corte Internacional de Derechos Humanos se pronunció hoy mismo, 24 de agosto, reclamando, expresando preocupación por la grave situación de violaciones a los derechos humanos, en particular de las mujeres, niñas y sus familias. Resalta la vulnerabilidad de las mujeres en todo el mundo. Y específicamente en el caso de Afganistán, de las que integran el sistema de justicia, en especial juezas, defensoras de derechos humanos y periodistas, y reclama que se mantenga el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales en Afganistán. Si les parece... Dale, Marta, dale. Sí, sí, quiero decir algo que es una mención que nos hizo Marcelo en su columna anterior, y que me parece importante resaltar, que republicanos y demócratas están comprometidos en estos últimos 20 años en lo que ha sido la invasión a Afganistán, que en su momento lo hicieron para sacar a los talibanes, 20 años después, habiendo pasado Bush, Obama, Trump, ahora Biden, vuelven los talibanes, que además sabemos que son feroces. Es un dilema realmente cruel para la humanidad, ¿no? A mí me daría la impresión que este tema amerita que el programa invite a alguna persona que maneje este tablero, como dice la invitación al programa, el tablero internacional, porque se están jugando tantos elementos que en la columna Marcelo los pincela, pero que son tan importantes estos intereses de Rusia, China, Estados Unidos, se juegan en esos territorios, y ahí yo creo que la ciudadanía mundial, lo mismo que estábamos planteando para Haití, no puede quedar de brazos cruzados, tiene que haber una reacción, no se puede ser testigos de esta inmolación de ciudadanías en determinados territorios, por ser el tablero del juego global. Bueno, nada, digo, sería bueno que alguien que entienda bien del tema nos explique estos matices que planteaba Marcelo. Sí, estamos hablando, Charlie, quiero escuchar tu comentario, pero recordemos, porque esto no se suele decir, que estamos hablando de un país cuya población es apenas un poquito menor que la nuestra. Actualizando las cifras, en realidad, porque la otra vez yo mencioné una cifra y ahora leo otra más actualizada, son 40 millones de habitantes, los que son víctimas de esta tragedia. Charlie. Dos preguntas, me hago. Uno, en este contexto cada vez más complejo a nivel global, el rol de policía global, justamente, de Estados Unidos, hasta dónde llega, hasta dónde no, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay un replanteo, me parece interesante, para analizar y estudiar, ¿no? El rol de policía del mundo que tiene, o que tenía hasta ahora Estados Unidos, bueno, cuáles son las limitaciones, y cómo se acomoda ese rol. Y por otro lado, el otro interrogante es, ¿qué pasa con la institucionalidad global, no? Es decir, ¿cuál es la institución que reacciona frente a un hecho como el que estamos comentando, para encarrilar y recuperar el Estado de Derecho, sin invadir, obviamente, las autonomías nacionales, del Estado-Nación? Entonces, de vuelta, ¿no? La complejidad que se va generando en este mundo cada vez más complicado, en donde quien hacía de policía del mundo, ya no juega ese papel, y la institucionalidad que debería preservar los Estados de Derecho en el mundo, no aflora, porque más allá de la declaración que leíste, claramente es una declamación, cómo poder operar esa declaración es el gran desafío, porque lo vemos también en otros aspectos de los impactos globales, como el de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Con el tema de la vacuna como un bien público global, que tampoco se concretó. Sí, inclusive en el caso del bien público global, a pesar de que cada día es más claro que es indispensable aún para los países más ricos que ya vacunaron a su población, porque la única manera de enfrentar el virus es entendiendo que es un problema global, lo mismo que el cambio climático, lo hemos dicho. Pero bueno, vamos a escuchar el texto de Leonor Benedetto, nuestra querida amiga, a quien le mandamos un beso y el agradecimiento, como siempre, de participar del programa, porque encara el tema Afganistán, pero desde otro lugar. Muy interesante. Gerardo, la escuchamos, Leonor. Afganistán queda cerca. Hubo un ministro que al principio de la peste dijo que aquí no llegaría, porque China quedaba lejos, para no caer en la tentación de atribuirle ignorancia académica o niebla mental, cambio de tema. Voy a hablar de Afganistán porque a pesar de estar prácticamente a la misma distancia que China, hoy Afganistán está muy cerca. Las mujeres afganas están tan cerca que podemos ver sus lágrimas, su miedo y su desesperación. El Talibán, el ejército terrorista que tomó el control de Afganistán, es el mismo que valeó en la cara a Malala, de 15 años, cuyo delito fue luchar por el derecho a la educación de las mujeres y las niñas. El Talibán viola y mata mujeres, las mutila y las lapida. ¿A veces? No. Como sistema. A todas las que no obedecen la ley islámica, léase a todas las que quieren tener educación, ganarse la vida, entender el mundo, ser médicas, periodistas o secretarias, el Talibán las mata. Lapidar significa apedrear a una persona hasta morir. Confieso que la mayoría de las veces quiero escribir estas crónicas para que la persona que lee sienta identificación con el júbilo y la vida. Hoy quiero despertar el estupor y la furia. Hoy quiero que alguien me explique por qué hombres matan mujeres. Que tomemos conciencia de que si hay un lugar en el mundo en el que se mata a mujeres por la sola razón de ser mujeres, ese lugar está cerca. Y no me basta el término misoginia. Es una palabra demasiado sofisticada para designar un acto tan salvaje e irracional y que desmiente la virilidad de la que se jactan esos mismos hombres. ¿Por qué aniquilar lo que me gusta? Lo que me atrae. Nótese que no uso la palabra amor deliberadamente. ¿En qué se parece obligar a una mujer a taparse completamente para salir a la calle con revisarle el celular, controlar sus amistades y censurar su vestuario? La respuesta al final de la historia. El deseo de posesión, la inseguridad y el control nunca tuvieron un final feliz. Ni en Kabul, ni en Buenos Aires. Posdata 1. Desde el 1 de enero de 2021 al 31 de julio de 2021, según el Observatorio de Femicidios de Argentina, se produjo un asesinato cada 30 horas. En total, 177 personas de sexo femenino fueron exterminadas. Posdata 2. Soledad Cayego Díaz, periodista española, escribió, no permitamos que le suceda esto a las mujeres afganas. No basta con rezar. Obliguemos a nuestros legisladores a que se organicen y actúen y reclamen los derechos de las afganas en los organismos internacionales. Posdata 3. Lo siento, Soledad. La seguridad de las mujeres no es un tema prioritario para el grupo de personas que legislan en mi país. Voy a rezar. Muchas gracias, Leonor. Conmovedor, profundo. Mientras leía, Leonor, quiero agregar, Ricardo... Estupor y furia, genera, ¿no? Estupor y furia, en palabras de Leonor. Así es, así es. Yo decía, mientras leía Leonor, su texto, nuestro amigo Ricardo Jara me mandaba, me recordaba, imágenes de una extraordinaria artista afgana que posiblemente muchos de nuestros oyentes se hayan oído nombrar. Hablo de Shamsia Hassani. S-H-A-M-S-I-A Shamsia Hassani con H y con dos S's. La pueden googlear. Su sitio es una cosa impresionante. Una muralista que tiene murales en muchos lugares del mundo. Y creo que algunas imágenes de Shamsia hablan más o hablan tanto como las palabras. Muy, muy conmovedor. Queríamos agregar que un grupo destacado de más de 80 escritoras, actrices, editoras, periodistas, entre ellas María Codama, Silvia Pláger, Edda Bustamante, Romina Gaetani, bueno, muchas más, han reclamado a la Cancillería que se pronuncie solidarizándose y dando asilo a mujeres, niñas y hombres que huyan del régimen talismo. Bueno, Marta, si podés decir algo. Estupor y furia, pero también un deseo. Ojalá, ojalá la Cancillería, nuestro gobierno escuchen y puedan facilitar el ingreso de mujeres y niñas afganas, ¿no? Sí, y si no sucede esto y no tenemos noticias ciertas de qué están haciendo de manera concreta para responder al reclamo del derecho de asilo para las mujeres afganas y la población afgana que huye, a mí me parece importante tomar en cuenta hacer una petición pública porque no se puede, digamos, el petitorio está muy bien pero hay que hacer un seguimiento, la ciudadanía tiene que monitorear lo que pase, tenemos que hacernos responsables si las autoridades no reaccionan con rapidez porque esto es cuestión de horas, ¿no? entre la vida y la muerte de todas estas personas sí, 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 es así Charlie, ¿querés agregar algo? Bueno, para mí el texto de Eleonor expresa perfectamente la situación así que no quiero arruinarle el texto si agrego algo se lo arruiné yo creo que está bueno algo que dijo Mercedes otra vez y lo charlábamos estaba también implícito en las columnas de Marcelo y por ahí sirve para para hilar un poquito también un debate que se refiera a la realidad nuestra, ¿no? Hay veces que se busca sobre todo en estos últimos tiempos definiciones en blanco y negro entonces yo he oído de hecho lo he oído en boca hasta de un alto funcionario asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires unas semanas atrás menciones a que bueno Estados Unidos invadió hace 20 años se convulcó los derechos del pueblo afgano y por lo tanto la vuelta de los talibanes es algo lógico y deseable ¿no? Es decir yo creo que no hay que hay que tratar de no ver la vida en blanco y negro un aspecto clarísimo del conflicto de Afganistán lo decía bien Marcelo en la columna y son datos datos duros es que la situación de la mitad de la población afgana es decir de las mujeres tuvo un vuelco sustancial con respecto a lo que pasaba 20 años atrás ¿esto justifica una invasión? no de ninguna manera ninguna invasión está justificada ¿esto justifica la falta de autonomía en la decisión de un pueblo? no tampoco habría que haber encontrado mecanismos muchísimo mejores seguro pero antes de los estadounidenses invadieron los rusos y mañana vaya uno a saber quién y además habría que ver con quién están alineados también los que ahora se están haciendo del poder de esta manera tan violenta ¿no? pero lo cierto es que las víctimas como dijimos antes son muchos muchos millones de personas y deberíamos poder ver más los matices me parece ahora yendo un poquito a la realidad argentina si bien nos quedan algunos poquitos minutos no sé si ustedes quieren comentar algo sobre estos últimos días por ahí tratando de no volver a la penosa polémica sobre los sucesos de Olivos que para mí se han concentrado inclusive exageradamente en la fiesta pero dijimos propusimos no cierro con esto Mercedes propusimos como tema qué mira la dirigencia vienen las elecciones y qué mira la sociedad ¿no? y a mí me preocupa mucho eso me preocupa porque en las últimas elecciones que tuvimos provinciales se va afirmando una tendencia de mayor desinterés y de mucha desazón y de muchísima desconfianza y una sensación casi de septicismo y eso me parece muy preocupante dale Mercedes dale sí el tema siguiendo la línea quizá que parece invisible pero de lo que planteó Leonor y de lo que sucede en Afganistán aquí en Argentina si uno deja de pensar en la foto de la residencia de Olivos y la fiesta y todo lo demás y mira lo que efectivamente está sucediendo a nivel de la política argentina ve como Federico nuestro productor nos mandó información una subrepresentación de las mujeres la oferta de las precandidatas es muy dispar pero hay una subrepresentación de mujeres y provincias como por ejemplo Corrientes presentó un número bajísimo en las listas que están encabezadas por mujeres y por otro lado Tucumán lo contrario entonces me parece que es importante que la ciudadanía mire lo que está pasando en ese sentido y además de ir a votar tenga conciencia de de la digamos tenga una perspectiva global de lo que está sucediendo me parece que nos merecemos ese tipo de sutileza en nuestra política sí yo iba a agregar Marta ya te dejo pero una una sola mención hay algunas cifras que están al alcance de todos y sobre las cuales los dirigentes no dan explicaciones ¿no? por ejemplo la Argentina hoy hablando en términos de la angustia que provoca la pandemia tiene casi un 17% de las vacunas que recibió sin aplicar algunas provincias como la Pampa o Cava tienen aplicadas todas las que recibieron otras como Misiones tiene una cada tres sin aplicar 31% de las vacunas que recibió Misiones no las aplicó Salta 26 Chaco 25% Santa Cruz 20% Chubut 19% yo digo ¿no nos tienen que rendir cuentas quienes gobiernan esas provincias de por qué tanta gente se va a morir por no haber sido vacunada? por ejemplo esto no se habla en la campaña dale Marta bueno justamente en esa línea iba a decir en primer lugar Mercedes tu observación me parece absolutamente atinada e importante pocos han destacado este tema de la subrepresentación de las mujeres y en segundo lugar lo que vos decís Alejandro el tema de las vacunas la ausencia la mala gestión en la vacunación y la ausencia de propuestas en los candidatos si bien nosotros desde acá y como Argentina conversa ustedes saben hemos participado en una solicitada donde le pedimos a la gente aquello que vamos a hacer nosotros mismos ir a votar porque esto es parte de la democracia pero también entendemos aquellos que se desencantan que se desilusionan que se asombran basta que miremos los spots publicitarios y en realidad decimos ¿pero esto es verdad o es un sketch cómico si se filmara una película cómica con algunos de los tapíes de las últimas semanas no solo del gobierno sino de la oposición etcétera diríamos que el guionista está exagerando y sin embargo es nuestra realidad cotidiana tal cual tal cual Charlie quiero escucharte yo estoy agotado de hablar de este tema pero yo me pregunto en un país que convirtió el derecho en una obligación el derecho de voto en una obligación ¿cuántas digamos si el voto fuese optativo como en muchos países de Latinoamérica ¿cuánta gente dejaría de ir a votar a esta oferta electoral? y digo el político y las estructuras partidarias es como que están con cierta tranquilidad porque saben que tienen una masa de votantes cautivas es decir vos tenés la obligación de ir a votar sea cual fuere la oferta electoral y la verdad que lo que ves en las ofertas electorales es de una frivolidad de una falta de profundidad cada vez peor cada vez más alarmante entonces podemos discutir el tema del voto obligatorio sí o no pero me parece que también hay que discutir esto ¿no? el voto obligatorio que por un lado promueve la participación cívica por otro lado digamos relaja la oferta electoral de dirigentes políticos que saben que cualquiera sea la oferta electoral la gente los tiene que ir a votar interesante algo que hemos dicho siempre Charlie desde Poder Ciudadano tenemos que tomar conciencia la ciudadanía tiene que tomar conciencia que la democracia es lo que ocurre entre elección y elección es es repetilo Marta me gustó democracia democracia es lo que ocurre entre elección y elección no ir a votar y quedarnos con nuestra conciencia porque yo voté mi obligación fue ir y lo hice no 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 que hacemos hasta la próxima elección la democracia en Argentina es lo que pasa a pesar de la selección me parece bueno yo quería decir algo pero dale no 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 dale dale no a mí me me dejó pensando y no quiero dejar de decirlo porque por lo menos como como hombre que me considero de derecho no no me animo a decir jurista por más que haya escrito unos cuantos artículos pero eso no hace un jurista pero sí por lo menos lo ejerzo con con mucha pasión la profesión hace muchos años confieso que cuando escucho que el presidente de la república después de admitir que participó de la comisión de un delito más allá de la gravedad del delito eso lo juzgan los jueces pero participó de eso dice que no hay delito porque él no contagió a nadie lo cual desde el punto de vista jurídico es un acto de desconocimiento del derecho supino absolutamente extraordinario porque la norma es una norma de lo que se llama de peligro es decir que el delito está en violar decisiones que tratan de impedir que se contagien millones de personas en una pandemia pero el agravante que me parece mucho peor porque cualquiera puede defenderse en una causa con los argumentos que quiera usar es el derecho de defensa y me parece extraordinario es uno de los grandes logros de la humanidad lo que pasa es que en paralelo que un presidente diga que sus propias normas no deben ser cumplidas que es lo que dijo salvo que contagien significa que nadie debió haber hecho nunca cuarentena entonces ahí se produce un desfasaje brutal entre lo que vivió toda la sociedad y lo que los dirigentes y ojo para mí es paralelo que Lilita Carrió diga quise irme del país porque la acusan de haber también violado en otro momento en otras incrustancias con otra gravedad pero también violado la cuarentena pero es cierto que Carrió no es presidenta de la nación ni siquiera es funcionaria pública entonces me parece que estas cosas son demasiado graves para dejarlas pasar les pido disculpas no hay nada que excuse a lo que es una figura pública no importa si tenés un cargo o no tiene que haber no me acuerdo si fue Marta la que hizo hincapié en el tema de la ejemplaridad es decir nuestros políticos pero también nuestros intelectuales las personas públicas aquellas que tienen una responsabilidad frente a la ciudadanía tienen que dar el ejemplo no importa si tienen o no cargo no no Mercedes absolutamente pero yo lo que marco es primero el presidente cometió dos delitos porque además el funcionario público tiene un delito aparte por violar las normas y convocar a violar las normas en su casa se violen las normas pero segundo el presidente está devaluando su propia palabra y la palabra del Estado porque él es el representante la máxima autoridad del Estado del Poder Ejecutivo en este momento entonces es de otra gravedad eso no quiere decir que lo de la oposición incluido el jefe de gobierno que estuvo en esa reunión y tantos otros no sea igualmente reprochable e igualmente debe ser investigado y juzgado porque para mí también es un delito tenemos que usar la misma vara porque nos vivimos quejando de que de un lado u otro de la grieta se miden no con se toman medidas diferentes pero acá me parece que tenemos que exigir en todos aquellos que tienen que son figuras públicas dejemos de lado si son funcionarios o no es fundamental la ética es fundamental la ejemplaridad totalmente de acuerdo pero también es fundamental no igualar hacia abajo porque de alguna manera cuando me sale un funcionario del gobierno actual a decir estoy esperando que pidan disculpas esto es usar el planteo de a mí que me acusan de que me robé tres edificios si los demás también roban el techo de una casa entonces ese doble estándar estoy totalmente de acuerdo con vos bueno tenemos nuestra invitada Marta pero cerra cerra vos dale quiero decir esto que alguien pierda la honra no nos habilita cada uno de nosotros a perder la propia este es un cierre impecable nos vamos a la pausa y volvemos con una invitada muy especial ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos espacios cedidos por la dirección nacional electoral frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte en Buenos Aires Bogart y Ripoll Diputados lista 10R MSP el frente de izquierda unidad espacio cedido por la dirección nacional electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 507 celeste y blanca UMINT Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en umintdigital.com.ar y conoce más superintendencia de servicios de salud órgano de control de las empresas medicina preparada 0800-2272583 sssalud.gov.ar RNMP 1336 quiero felicitar a los chicos de Volkswagen por la iniciativa y por ser originales imaginate que te vas a una agencia de Volkswagen y decís me voy a comprar un auto nuevo elegís el Taos el Nibus o el T-Cross uno de los SOPS de Volkswagen bueno vas y ves que te encontrás con un auto totalmente camuflado amarillo y azul por ejemplo el Blue Jewel o si no un Gris Dark Shadow como se denominan estos colores estos camuflajes que tienen estos autos bueno esta idea fue creada por José Pavón el jefe de diseño de la región y su equipo de creadores donde la idea es romper un poquito el molde y decir vení si te vas a comprar un Volkswagen comprate algo diferente algo que llame la atención y algo que pegue con la onda de los autos de la marca bueno nada dicen que el lanzamiento mundial va a ser el 13 de octubre y sin embargo ya se presentó acá en la planta de Pacheco los nuevos Volkswagen camuflados que la verdad que están muy buenos son los simples los que vos conoces pero en este caso camuflados Omint Digital la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 ssssalud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vengo a trabajar trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia Fabián Perechotnik Precandidato a Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Estamos de vuelta Hicimos un poco de derecho y revés en el cierre previo a la pausa pero tenemos una invitada dijimos muy especial porque tiene muchas facetas Daniela Sato ¿no Mercedes? ¿por qué no nos contás? Sí, esto esto es lo que me encanta si uno imaginar una paleta de colores la vida de Daniela es hiper colorida uno la puede presentar como deportista internacional patinadora de la selección argentina profesora de patinaje y de gimnasia emprendedora pero a mí me gustaría presentarla como una exploradora del Ikigai ella quiere ser un puente entre la cultura japonesa y la argentina porque cree que muchos de los valores de la cultura japonesa aplicados en nuestro país pueden hacer que las personas que acá en Argentina seamos más felices y me parece importantísimo unir lo que hablamos con Ini Hainal y lo que vamos a conversar con Daniela porque si hay algo que ella promueve tiene que ver a lo largo de toda su vida tiene que ver con el orden del tiempo del espacio así que Daniela un placer que hayas podido aceptar nuestra invitación y un placer escucharte presentarte a vos misma como te presentarías bueno primero muchas gracias por la presentación muchas gracias por la invitación estoy acá un poco nerviosa la verdad me tiembla un poquito la voz pero bueno me siento alojada de todas maneras así que muchas gracias y bueno me presentaría primero diciendo como bueno decía Mercedes soy una exploradora me siento una buscadora permanente también puedo decirles que que soy muy inquieta y curiosa inquieta más que nada cuando algo me conmueve me interesa y me gusta decir que soy estudiante más que nada en esta etapa de vida en la que estoy viviendo me hace sentir como aprendiz permanente una cosa así y bueno como la mayoría seguramente no solamente nos están escuchando sino que también nos están mirando verán algo en mis facciones que también me identifica que son mis raíces así que en ese sentido puedo decirles que soy una argentina Nikkei nací en Argentina pero bueno mis cuatro abuelos eran japoneses mi padre es japonés los Nikkei son bueno los japoneses que emigraron y fueron a vivir a otros países y sus descendientes también por eso yo soy una argentina Nikkei sumado a esto creo que también puedo decirles que soy una chica del oeste porque me crié en el conurbano bonaerense en el oeste aunque no aparento mucho porque parezco más oriental pero bueno me crié en Pontevedra que es un pueblito más que en el pueblo me crié en los alrededores en el campo así que bueno todo este mix entre lo genético la sangre el territorio donde fui criada hace que a mí hoy en día me haga pensar mucho sobre lo que es la pertenencia ¿no? en la sociedad y hay algo de lo social en donde me quiero ver involucrada y creo que Nikkei mi propósito va por ahí ahora así que pero Daniela ¿cómo fue tu primer Nikkei llamémoslo así? no sé si si querés empezar por ahí porque vos decís ahora querría estoy cambiando estoy mutando estoy aprendiendo de nuevo cosas diferentes pero ¿cómo fue esa infancia y cómo llegaste al patinaje por ejemplo? Sí, bueno para mí es muy importante este tema de la infancia no solamente en mí sino en todos los niños lo puedo decir quizás por algo personal que yo siento que desde el lugar en donde fui criada ¿no? en Pontevedra en el campo porque mis padres eran floricultores tuve mucha experiencia corporal en el sentido de que al vivir en el campo me la pasaba corriendo pisando barro trepada a los árboles andando en bicicleta jugando entre comillas a lo salvaje quizás con mi hermano y a la vez me gustaba mucho bailar o sea me ponía música y yo bailaba en cualquier lado Yusha Flavia Palñero bailaba todo y creo que este mix también ¿no? entre lo que es el dominio del cuerpo por así decir entre lo que podía y no podía pero si no podía volver a intentar tener esa libertad de estar corriendo en la naturaleza mezclado con lo que es el baile en algún momento se materializó en lo que es el patinaje artístico en los años posteriores y creo que esa fue la clave ¿no? como la infancia el habilitar el juego el habilitar el ser y bueno y en todas estas experiencias corporales que tuve en un momento me regalaron los patines no sé si fue en algún cumpleaños pero tenía estos patines así como de tiritas ¿dónde empezaste a patinar? porque decís que corrías por el campo te trepabas a los árboles ese es un lugar que uno no imagina apto para deslizarse en patines ¿cómo empezaste a patinar? bueno empecé en realidad por los recuerdos que tengo y por el por el testimonio así de mi mamá y lo que iban contando aprendí sola adentro de la casa agarrada de las sillas de las paredes y en la en el intento de vereda que teníamos alrededor de la casa de campo y en un momento quería que me lleven a practicar patinaje al club del barrio pero bueno era muy chica tenía como 4 años y a mi mamá le daba miedo porque me podía caer no sé con la infancia salvaje que tenía ir a un club a practicar una actividad como que no tenía mucho sentido pero al pasar a primer grado mi amiga Sabri que hoy en día sigue siendo mi amiga bueno ella iba al club del barrio a patinar y su mamá le decía a mi mamá que sí que me lleve que me lleve entonces bueno en primer grado mi mamá se animó cuando llegó a primer grado se animó y me llevó y esa fue otra clave más ahí me cambió la vida Daniela tenemos tenemos un bueno yo quiero contarle a nuestra audiencia al pasar que entren a triplover211 es decir triplover211 punto wordpress.com vale la pena vale la pena ver a una eterna caminante que quiere conocer cada lugar de la tierra su gente sus calles sus maravillas su cultura es muy lindo el blog de Daniela Sato sobre viajes yo yo personalmente creo que hay pocas cosas tan lindas en la vida como viajar y me siento muy muy identificado pero te dijimos en la previa y en la pausa que teníamos un saludo vamos a escuchar Gerardo el saludo que tenemos para Daniela hola Daniela me encanta poder escucharte hoy en este programa conducido con tanta calidez por gente amiga muy querida como lo son Marta Mercedes Alejandro y Charly espero que te puedas sentir cómoda y transmitir todas tus vivencias y emociones que son muchas y muy valiosas beso grande quien saludaba sabés que es una mezcla de Samurai con Gauchito Gil como él mismo se define es decir estamos hablando de nuestro común amigo Ricardo Jara alias Mako y yo pensaba exactamente en eso cuando Daniela empezaba a hablar porque además su vinculación con el campo en forma directa me hacía pensar en una gauchita en una gauchita alikei a mí me gustaría que Dani contanos esta cuestión de ese concepto japonés ya nos los vas a explicar y nos los vas a nombrar de camino y de caerse y levantarse y cómo llegaste a representar a Argentina a nivel internacional con el tema del patinaje desde estarte agarrando en las sillas de tu casa hasta estas competencias primero ahora estoy un poco conmovida después le voy a escribir mil gracias la verdad es como que me empezó la emoción se me nota un poco eufórica parece bueno ordenándonos un poco ya que estábamos hablando desde el principio bueno desde que empecé solita como agarrada de la silla hasta llegar al mundial en realidad fue hoy lo veo medio flash como un pantallazo así como rápido flash pero fue un recorrido la verdad largo con picos y con caídas un poco de todo la verdad que hubo yo sí lo que recuerdo es que en estos primeros momentos de haber ido a un club de barrio a practicar una actividad que tanto deseaba y que tanto insistía hacer porque mi mamá me llevó porque insistió un montón en esas épocas se me gestaron dos sueños una era ser profe de patín artístico como mi como mi primer profesora y llegar a un mundial entonces desde esa época todo lo que hacía en mi vida se fue organizando en función al objetivo que era entrenar más para poder avanzar a los seis fue que empecé a patinar a los siete mi primer torneo amistoso a los ocho empecé a competir en torneos de ligas anuales ya como campeonatos un poquito más con más exigencia a los nueve a los sí nueve diez me federaron a los nueve y a los diez fui a mi primer campeonato nacional ahí ya empezaba a viajar por las diferentes provincias de la argentina y fue un un momento en el que todos los años ya tenía esa estructura el principal objetivo era clasificar a los torneos nacionales que me permitía avanzar de categoría y todo esto hoy abstrayéndome de este momento lo veo como como un camino no solamente ir y clasificar y ganar o no ganar era todo lo que iba sucediendo en el trayecto mientras iba entrenando mientras las cosas salían mientras las cosas no salían mientras ganaba mientras perdía las personas que iba conociendo los entrenadores los profesores que iba conociendo también los amigos que fui haciendo que hoy por suerte los conservo y todo eso lo conecto con un concepto que en japonés es do es así cortito de o es como es el camino y me parece que la importancia está más ahí en el camino no solamente a donde uno quiere arribar sino todo lo que va sucediendo en el medio que en estos altibajos una pregunta Daniela ¿hablas japonés? hablo me defiendo digamos pero no hablo fluidamente como como un nativo ¿no? ¿Charlie? Daniela cuando te presentó Mercedes decía que una de tus aspiraciones era vincular algunos aspectos de la cultura japonesa con Argentina ¿por qué no nombrás dos o tres de esos aspectos que vos sentís que le pueden aportar a nuestra sociedad? Primero creo que el orden como veníamos o como se venía planteando hoy desde el principio del programa con Inmi que la verdad me pareció súper interesante y me escribí algunos tips de ella también esto de contemplar quizás la idea del camino no solamente del resultado del do de verlo como quizás suena muy como demasiado pero más como una filosofía por así decir hoy quizás después de los Juegos Olímpicos bueno ahora están los Juegos Paralímpicos se puso mucho en boca de todos el hecho de uy no hay medallas y si hay hay de plata y no hay de oro cuando en realidad el recorrido que hay detrás de la clasificación a un Juego Olímpico ya es ganar de por sí entonces tener en cuenta eso para valorar el esfuerzo el trabajo la preparación hoy yo diría la gestión de tiempos el orden la focalización que todo eso se va gestando desde que uno es niño en la formación deportiva todo eso surge desde que uno es niño no cuando ya es adulto y a mí creo que el deporte me dio eso Daniela en esa línea tengo una pregunta porque justamente la pregunta de Charlie era muy interesante apuntando a qué podemos tomar de toda esa experiencia con Mako o Hara lo hemos charlado muchas veces pero vos por ejemplo pensás que en Japón podría ocurrir que haya un 16% de las vacunas recibidas por el país sin aplicar a mí no soy especialista del tema pero lo que puedo decir es que hay una en Japón hay una sensación o una responsabilidad muy grande por parte de los gobernantes como que la ética es muy fuerte allá en algún punto entonces comparar con algunas cuestiones que suceden acá es como hablar de dos mundos diferentes tal cual te comento Daniela que tuve la oportunidad del privilegio de estar hace muchos años en Japón haciendo unos cursos sobre justamente sobre Kaizen y después no hace mucho con un grupo de amigos viajamos con Mako Hara y él nos armó un programa maravilloso que justamente le puso él mira que osadía la mía decirle pusimos le puso Mako el nombre de Tabi como acrónimo y Tabi era tradición armonía belleza innovación cada uno de esos aspectos estudiamos con este grupo de amigos en Japón y a su vez Tabi es también camino qué lindo muy lindo así los viajes me imagino que habrá sido muy enriquecedor no solamente bueno por lo cultural también el viaje que arma Ricardo Dani yo quería preguntarte vos fuiste protagonista de un episodio que en su momento tuvo mucha difusión un video que se hizo viral acerca ¿por qué no nos contás un poquito cómo fue esa historia en un mundial de fútbol que empezó con hinchas japoneses limpiando un estadio y con todo el mundo estupefacto porque no entendía eran habían ido como público y se pusieron a limpiar el estadio y esto después derivó en otro contanos que fue el evento en el que vos participaste sí bueno eso surgió la verdad que sin buscarlo yo acostumbrada a siempre estar planificada con algo esto sucedió de la nada con mi pareja o sea con mi compañero actual a los dos nos gusta mucho el deporte y los eventos deportivos y bueno tuvimos la posibilidad de ir al mundial a la copa del mundo de fútbol en Rusia y bueno resulta que en esta copa del mundo habían espectadores japoneses que cuando terminaba el partido limpiaban ayudaban a limpiar los estadios juntaban la basura que quedaba en las gradas en la silla en otro partido nosotros no estuvimos en ese pero en otro partido de casualidad mi pareja Martín dice mirá hay argentinos que están limpiando y yo le digo muy prejuiciosa y mal de mi parte le digo no deben estar buscando los vasos para llevarse de recuerdo y pero claro nos quedamos mirando y realmente estaban limpiando entonces digo yo lo voy a filmar nos había ido mal en ese partido nos había ido como si yo estuviera jugando al fútbol Argentina había perdido nos había ido mal está bien dicho nos había ido mal muy mal y bueno había una tristeza y una angustia muy muy grande filmo el video en Rusia era no sé mucho despasaje de horario había en relación a Argentina entonces subo el video a mis redes nos vamos a dormir y a la mañana siguiente cuando me levanto me doy cuenta que se había viralizado y había generado como una linda sensación que más allá de haber perdido bueno hay un lindo mensaje detrás argentinos ayudando argentinos limpiando y bueno esa es la historia pero no tiene que ver con mi formación deportiva sino bueno pues como dice Mercedes en esto de las mutuaciones mías que tuve en mi vida bueno una de mis propósitos también es viajar y es algo que disfruto mucho lamentablemente una última pregunta ¿qué estás haciendo? y si podés en un párrafo ¿cuál fue tu experiencia de identidad con los chicos en el lugar que estás trabajando? profunda la pregunta bueno en esto que estoy buscando mi nuevo propósito como mi nuevo Ikigai antes era lo deportivo ahora va más del lado de lo social estoy estudiando y espero recibirme pronto de licenciada en psicomotricidad así que es un nuevo camino que estoy tomando estoy trabajando en un centro barrial en un barrio que digamos acuden niños en situación de vulnerabilidad y como psicomotricista pongo mucho el cuerpo pongo mi imagen y esta imagen permitió y está permitiendo trabajar mucho el tema de identidad cuando me presento a los niños les digo bueno ¿de qué país creen que soy? ¿no? y empiezan a tirar China, Japón, Corea no, no saben yo soy argentina les digo y una nena en una de los talleres dice a mí me pasa lo mismo yo soy argentina pero me dicen peruana entonces yo digo qué buena excusa ¿no? para habilitar y poner en palabras estas cosas dónde pertenecemos de dónde somos de dónde venimos así que nada yo me quedé muy conmigo Dani te agradecemos muchísimo Daniela Sato nos están diciendo de todo porque ya estamos usurpando el aire falleció hoy el baterista de los Rolling Stones Charlie Watts queríamos homenajearlo con un tema de los Stones nos vamos con eso si llega a sonar y si no sepan que fue en nuestro corazón un abrazo y hasta el martes que viene con un poquito el tema de los ciudadanos como UAB